Te digo te quiero y tu me ignoras Te digo te amo y tu lo dudas Te abrazo a mi pecho y me rechazas Y cuando te beso te ves muy feliz Me dices te amo siempre ha sido así Te beso en el cuello te entregas a mi Deshogas tus ganas te sientes morir Y luego de nuevo te vuelves a ir Te digo si me amas no me hagas sufrir No contestas nada te alejas de mi No entiendo tu juego porque eres así A veces pienso que te burlas de mi Y si no me quieres para que me haces sufrir Y no sufras malita Me dices te amo siempre ha sido así Te beso en el cuello te entregas a mi Deshogas tus ganas te sientes morir Y luego de nuevo te vuelves a ir Te digo si me amas no me hagas sufrir Te digo si me amas no me hagas sufrir No contestas nada te alejas de mi No entiendo tu juego porque eres así A veces pienso que te burlas de mi No contestas nada te alejas de mi